Música Nos hemos concentrado hoy haciendo una parodia de la guerra de las galaxias pues para un poco denunciar el recorte galáctico del equipo de gobierno del ayuntamiento en la situación que estamos actualmente, que seguimos sufriendo en Maracaldo a cuenta de la crisis estamos viendo que las políticas del ayuntamiento siguen su misma línea de recortes además del recorte que hubo en agosto en verano hay que añadir ahora que el 21 de octubre ya no se pueden solicitar ningún tipo de ayudas y esto también hace pues eso, estas situaciones hace que cientos de personas incluso teniendo trabajo o empleo lo pasen mal tengan problemas para llegar a fin de mes y además la situación de la vivienda también que es un problema importante pues vemos que no, el ayuntamiento además de tener viviendas vacías no está aplicando ninguna política social realmente incisiva para intentar solucionar este problema tenemos el caso ya conocido de las tres familias con menores que viven en la Londigan en Murrieta es una situación que nos preocupa porque claro a partir ya del 1 de enero entra en vigor el auto que caminaba su desahucio no sabemos que actitud va a tener el ayuntamiento por eso nos preocupa mucho aunque la Corte Europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo y así como el Alarteco se han interesado por este problema por este tema vemos que el ayuntamiento sigue teniendo una actitud un poco, nada positiva vemos que las políticas del ayuntamiento en temas sociales siguen casi calcaos a la anterior legislatura a las mismas políticas que hacía el anterior equipo de gobierno y es un poco que creemos nosotros que están un poco dando la espalda a las personas que han estado empobrecidas por la crisis y bueno, por eso les exigimos al ayuntamiento que realmente encarren el problema tanto como este de la casa de Murrieta como los problemas que tenemos con las prestaciones de ayudas con las cuantías de las ayudas que cada año van menguando y están congeladas así que bueno, vamos a seguir recordándoles al ayuntamiento las veces que sea necesario que tiene que cambiar su política social tiene que realmente dar un vuelco de 180 grados si no, esto para muchas familias de Baracaldo va a ser insostenible